Si te pasa que hay algún libro que te interesa mucho, por decir, El Quijote, El Paraíso Perdido, algún libro que digas, este libro lo he leído, pero quisiera una mirada más profunda, quisiera trabajarlo, el contenido. Bueno, me puedes proponer ese libro, puede que sea un libro que yo no conozca y en ese caso te diré que no, pero si es un libro de los que sí, que realmente hay varios que puedo decirte que sí, y los podemos trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, nos ponemos de acuerdo si te interesa todo el libro o si te interesan las partes como más esenciales y vamos trabajando una novela, una obra, como por ejemplo hace poco trabajé con un alumno La Vida es Sueño, de Calderón, y así podemos trabajar distintas obras que te interesen, como haciendo una hermenéutica, es decir, haciendo un desglosamiento, un análisis, pero no un análisis frío, no esto de decir, bueno, aquí está usando un giro lingüístico, no, sino interpretando casi desde la humanidad, interpretando desde nosotros como seres humanos, leyendo ese texto y dándole un sentido, a veces haciendo paralelos, como le estila Jung, haciendo lo que se llama amplificación, es decir, descubriendo la conexión que tiene eso con algún mito, con alguna leyenda, con algún relato, con algún arquetipo, y vamos entonces enriqueciendo ese texto, que hasta ayer era un texto donde el personaje hacía tal y cual cosa y nada más, ahora adquiere una dimensión nueva, y puede resultarte muy interesante y además apasionante, porque hasta puede lograr que algo que hasta ayer te parecía medio aburrido, que no daba, como se dice, mucho de sí, ahora resulta increíble. Así que escríbeme por cualquiera de mis redes sociales o si no a mi correo pablojorgeveloso.gmail.com y te cuento y me cuentas también cuál es el libro, nos ponemos de acuerdo, lo hacemos por Zoom, las clases son por Zoom, son de manera individual, tú y yo, y duran cada clase aproximadamente una hora, hora y cuarto a veces, las grabamos para que te quede cada uno de esos encuentros, de esas clases bien grabadas y así puedes repasarlas todas las veces que quieras. Así que, te espero.